Más recorriendo el mundo Y en el que se nos dita Más bailando al mar y me dueño La vida va a ser la vida Más bailando al mar y me dueño Y en el que se nos dita Más bailando al mar y me dueño Tu nombre es tu nombre Fue muy sincero Por eso como las idiotas Yo me deoco en el que se nos dita Yo soy mujer La vida va a ser la vida Y en el que se nos dita Más bailando al mar y me dueño El día que yo me muera, no voy a llevar de nada, hay que darles gusto al gusto, la vida con luz de acá. El día que yo me muera, no voy a llevar de nada, hay que darles gusto al gusto, la vida con luz de acá. El día que yo me muera, no voy a llevar de nada, hay que darles gusto al gusto, la vida con luz de acá.